Huevos a la flamenca en mambo Ingredientes Raciones 1. 30 gramos de cebolla 1 diente de ajo 20 mililitros de aceite de oliva 30 gramos de taquitos de jamón 30 gramos de chorizo picado 100 gramos de tomate maduro troceado 40 gramos de pimiento verde 40 gramos de guisantes 1 huevo sal Pimienta Elaboración Añadimos a la jarra el pimiento La cebolla cortada a cuartos y el ajo y troceamos programando 20 segundos a velocidad 6 Una vez terminado Abrimos la jarra Bajamos los restos hacia las cuchillas con ayuda de la pala de silicona y añadimos el aceite Sofreímos durante 8 minutos a velocidad 1 Temperatura 120 Grados y potencia de calor 6 con el cubilete sin encajar Con la ayuda de la pala de silicona Limpiamos la zona de las cuchillas De corte y ponemos la mariposa Añadimos el jamón y el chorizo y rehogamos programando 3 minutos a velocidad 1 Temperatura 120 grados y potencia de calor a 3 Abrimos la jarra con cuidado para no quemarnos e incorporamos el tomate troceado Salpimentamos y programamos 8 minutos a velocidad 1 120 grados y potencia de calor a 3 Por último incorporamos los guisantes y programamos 1 minuto y medio a velocidad 1 120 grados y potencia de calor a 3 Retiramos la mariposa y vertemos el contenido en unos cuencos aptos para horno Con ayuda de la pala de silicona Abrimos un huequito en el centro Donde pondremos el huevo Precalentamos el horno a 180 grados Calor arriba y abajo y horneamos entre 5 y 10 minutos Dependiendo del horno que tengamos A la misma temperatura Resultado Resultado